Esperamos que no haya una reforma judicial muy cercana, porque Miriam Germán y Langelán podrían pertenecer al grupo de los abogados en ejercicio privado. Creo que en el 19 corresponde. ¿Perdóname? Creo que en el 19 corresponde, ¿verdad? Los primeros siete años. Ya, 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 eso ya pasó. No, no, pasarán otras cosas que en el país de aquí. En el orden judicial pasarán otras cosas. Al doctor Mariano Germán, que sabemos que es un preso de confianza, de la pandilla de Leonel, que ya vaya donde ellos le digan, ya te pagué, y que inicie un proceso nuevo de ejercicio de la judicatura de una forma imparcial. Ya él resolvió, ¿verdad? Y a los amigos, al amigo Guido Gómez, que siempre dijo públicamente en este programa que más o menos los que están con Miguel Vargas o con Danilo Medina lo están por intereses de tipo económico, mejor dicho, por cuartos. Queríamos decirle que revise esa situación en su casa y tenga esa discusión a ver cuáles fueron las razones que obligaron a un miembro de su familia a apoyar la reelección. Terminado el tema, pasamos a entrevistar, conversar con un amigo que posiblemente se convierta en el próximo alcalde de la ciudad de San Pedro de Macorís, precandidato a la alcaldía y miembro de alianza del Partido Reformista Social Cristiano, que todavía no ha dado muestras de ningún tipo de alianza, pero en el área municipal parece que eso no va a tener mucha importancia. Y que Sergio Cedeño, a quien le damos la bienvenida, es uno de los hombres más preparados en asuntos municipales. Aquí hay un equipo que yo he seleccionado arbitrariamente, que son el que ha sido alcalde de La Vega, Fausto Ruiz, Domingo Contreras y Sergio Cedeño, creo que pertenecen al equipo de hombres que se han preparado para dirigir municipios y son los más calificados. También está el amigo Víctor de Aza del PRM, así que vamos a tener candidatos que tienen el know-how. Le damos la bienvenida a Sergio y no vamos a entrar en cháchara, sino en realmente, no es si tú estás listo, porque eso está bien establecido. ¿Cuál es la posibilidad que existe para que Sergio Cedeño sea el alcalde y el Partido Reformista logre, yendo solo las candidaturas congresionales y municipales, sin importar la presidencial ni alianza? Gracias, Julito. En primer lugar, nosotros tenemos un posicionamiento, tanto José Cito Jacín como en el caso nuestro, y de otros candidatos alcalde en municipios de la provincia, de más de cinco o seis meses en primer lugar. Si las elecciones fueran al día de hoy, el doctor José Jacín gana por encima de un 65%. ¿Solo? Solo, solo, sin ninguna fuerza aliada. En el caso nuestro, rondamos alrededor del 40-45% de la intención de voto, y el contendor nuestro, que es el actual alcalde, que forma parte del pacto entre PLD y PRD, no supera el rango de los 8 al 10% de intención de voto. Ambos candidatos a la senaduría, por lo que es el pacto PLD-PRD, tienen una tasa de rechazo de más de un 60% en estos momentos. O sea, no hay forma humana de que José Cito Jacín y quien les habla puedan perder las elecciones. De igual manera, estamos muy bien posicionados en Quisqueya, estamos muy bien posicionados en Ramón Santana, tenemos un buen posicionamiento también en el distrito municipal de Gotiel, y estamos más o menos caminando en el posicionamiento en Los Llanos y en Consuelo. Pero hasta ahora, si las elecciones fueran hoy, nosotros ganamos cinco alcaldías de la 8. Acabas de decir algo que debes ampliar. A pesar de que San Pedro ha perdido un diputado, mencionaste un lugar que nunca antes en campaña política se había mencionado. Aumentó la población y la importancia de Gotiel. Sí, 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 es increíble. Con la instalación de Panam, Gotiel está creciendo a un ritmo que ya está prácticamente superando a Los Llanos, que es el municipio Cabecera. Gotiel está encaminado por la parte geográfica en que se encuentra, muy cercano a Boca Chica. Sí, en la autopista. Y entonces en la misma carretera Mella. Yo diría que al cabo de cuatro o cinco años va a ser mucho más grande en términos urbanos que Los Llanos. Esa es la realidad. Bien. ¿Qué posibilidad hay de que realmente, sin importar lo que haga el Partido Reformista a nivel nacional, ¿qué posibilidad hay de que Josecito gane y tú al senador que votó por la reforma, que va a tener la ayuda del gobierno y del PRD? ¿Y qué posibilidad hay de que Sergio Sedeño pueda revertir ese 40% y convertirlo en un 50? Bueno, a mí me gustan los retos, Julito. Yo recuerdo en el 98, cuando gané la alcaldía, comencé en tercer lugar con un 13% y terminé con un 42%. Y por primera vez, en muchos años, en otra candidatura que he ostentado en la provincia y que he ganado, nosotros estamos ahora mismo en una posición privilegiada, tranquilo, holgado. Ahora, yo no soy de los que creo en mantener confianza. Nosotros estamos trabajando para ganar con mucho más votos de ahí. Y te puedo explicar, nosotros ya tenemos instalado nuestro centro de cómputo y en el centro de cómputo estamos trabajando en lo que es el voto meta de la candidatura a la alcaldía. La alcaldía se gana con 42 mil votos. Y nosotros al día de ayer, anoche, entregamos carnet en uno de los cuarteles. Hemos dividido el municipio en cinco áreas. Y en cada una de las áreas tenemos equipo de trabajo como si fuera un municipio independiente. Y nosotros tenemos ya 5.200 dirigentes. Y esos 5.200 dirigentes, a su vez, tienen 29.000 personas inscritas. Es decir que en este momento, a nosotros ya lo que nos faltan son alrededor de 10 o 12 mil votos cautivos, duro, votos duros, que están revisados, validados, comprobados, con un carnet que se les está entregando. Provincia de San Pedro de Macorís, ¿cuántos habitantes tiene? La provincia completa anda por los 2.90. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? Alrededor de 1.100, 1.200 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos inscritos en la Junta Central Electoral de los 2.90 hay? El 66%. ¿Con cuántos votos se gana la sindicatura de San Pedro? Con 42 mil, 45 más o menos. ¿Tú tienes 35 ya? En los bolsillos. Sergio, tú que eres un observador y en este momento imparcial de la municipalidad, ¿qué le pasó a Cambumbo en San Pedro de Macorís? Yo le digo Cambumbo porque él se llama Tony Chivarria. Tony Chivarria. Yo pensaba que él no tenía rechazo y que tú no ibas a competir con él. Mira, lo primero es que hay un abandono total a la ciudad. Tú conoces bastante de San Pedro de Macorís y si vas al casco histórico de San Pedro, que ha sido declarado monumento histórico por la cantidad de edificios victorianos, por la cantidad de edificaciones de la época en que San Pedro vivió la danza de los millones, esos edificios están derrumbando, cayéndose. El edificio Morey, el primer edificio de concreto de tres niveles que se construyó en República Dominicana, está prácticamente inservible. Pero se están cayendo la mayoría de las edificaciones históricas que tienen un valor intangible en términos de incluso hasta para firmar películas, porque antes iban a San Pedro a firmar películas utilizando esos edificios. Hoy eso está prácticamente desapareciendo. De igual manera, cuando nosotros fuimos alcalde, con apenas dos millones y medio de pesos mensual, nosotros equipamos el ayuntamiento de una flotilla de equipo pesado. Teníamos camiones para lavar la calle, teníamos camiones para barrer la calle, camiones para pintarla, teníamos doce camiones compactadores, teníamos cuarenta y pico de cajas, camión, Rolón, Rolof, camión, Loboy, Greda, Palamecánica. Pero si la campaña siempre se incrementa la labor municipal, ¿por qué la ha decrecido si él sabe que ahí está su futuro? Él tiene un librito que es guardar dinero, lo que es ilegal, para los últimos, porque usted no puede guardar dinero de un presupuesto para el siguiente año, porque los presupuestos terminan en el año fiscal de diciembre, y eso es incorrecto. Entonces, esos ahorros, normalmente en febrero o marzo comienza a hacer una gran cantidad de obras y a iniciar obras, que normalmente terminan mal, porque cuando usted hace algo acelerado, en dos meses, mes y medio, ni hay planificación, ni hay control de calidad de lo que se está haciendo. ¿Y cuál fue el éxito de su primer tiempo, que era tan popular? Él se vinculó mucho a las iglesias evangélicas, a los grupos comunitarios, y realizó una labor de mantenimiento de muchas de las cosas que nosotros dejamos. Pero te puedo decir que los indicadores de servicio... ¿Este sustituyó a ti? Sí, sí, sí. Él era regidor cuando yo era alcalde. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, te voy a poner dos casos que son emblemáticos en San Pedro en estos momentos. El mercado municipal. El mercado municipal, yo lo reparé, lo arreglé, le instalé baños en el mercado, laboran más de mil personas diarias. Hoy, en estos momentos, no hay un sanitario, Julito. Yo le pregunto, ¿dónde hacen sus necesidades fisiológicas? Todas esas personas que llegan en la mañana y se van a las cinco o las seis de la tarde. ¿Sabe dónde es? Hay unos callejoncitos en el mercado con un saco de esos de pita. Se meten ahí en una funda, hacen sus necesidades y tiran las heces fecales al techo. Pero hace años que el techo del mercado está filtrando porque no está impermeabilizado. Y cuando llueve, cuando llueve, todas las gotas de heces fecales que le caen a los tomates, a la lechuga, a la carne, eso es una cuestión increíble. Pero de igual manera, de igual manera, el cementerio municipal. Y usted pasa por las paredes exteriores del cementerio, donde hay nichos adosados a las paredes, que son nichos para gente pobre, y se han agrietado. Y todo el mundo sabe que el cuerpo humano tiene un componente alto de grasa. Entonces, con el calor se decompone y usted ve la grasa de los muertos filtrando por las paredes del cementerio. Lo que constituye un problema de seguridad. Que hoy por la mañana es muy tétrico. Bueno, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. El tema de la Unión de Salud Pública. Así como ese tipo de servicio que se está dando. Pero, por ejemplo, yo, una idea del mercado. Cuando yo era alcalde, se cobraban 10 pesos diarios por cada uno de los comercios que estaban ahí. 10 pesos diarios. Y yo, lo tenían arrendado al mercado municipal. Y yo decía, no, no, yo voy a administrar el mercado para ver qué ocurre. Se arrendaba por 100 mil pesos al año. Y el primer mes, el primer mes yo cobré 150 mil. El primer mes. Estamos hablando que 15 años después. Usted sabe cuánto que está cobrándose cuando ahora hay el doble de negocio en el mercado y se cobra en vez de 10, se cobran 25. 15 años después se están cobrando 28 mil pesos mensuales. Y yo cobraba 150. Yo cobraba 700 mil pesos mensuales de recogida de basura. Porque el pueblo estaba tan limpio que la gente la pagaba. Sí, pero hay algo. Y el que ocurre, ahora se están cobrando menos de 100 mil pesos mensuales de basura. Hay algo que yo quiero antes de que tú te vayas. Tú no notas que en términos generales, Macorís se está volviendo al PRD, al PRDizarse, para hablar mejor, PRMizarse. No, 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 no. Porque yo he encontrado gente que me dicen a mí, yo estoy con Josecito, pero yo estoy con Luis Abinader. Eso es común. Bueno, eso a nivel presidencial, eso es parte de las complejidades de este proceso. Sí. Que mucha gente está encantando victoria y entiende que pueden ganar y no es así tan fácil. Porque con tres niveles de elección, el nivel de cercanía con el candidato local puede determinar influencias que no se está viendo. Y en el caso, aunque no es lo tuyo, senadores y diputados, ¿los diputados arrastran al senador? Sí, y el senador puede arrastrar al diputado. ¿En qué forma? O si en el caso de San Pedro, donde Josecito tiene un 68% de intención de voto, él arrastra a los diputados. Ahora, en otro caso, también los diputados, con los aportes, pueden consolidar. Esa es que se dan combinaciones. Una pregunta, la mayoría de los partidos tienen pendientes proclamaciones. En el caso de la senaduría de San Pedro y de la alcaldía del municipio Cabecera, San Pedro de Macorís, José Jacín y Sergio Sedeño. Ya eso no tiene que ir ni a convención ni a nada. Ustedes son los candidatos del Partido Reformista. Ya nosotros fuimos proclamados el 22 de febrero en una asamblea nacional como candidato. Sí, claro. Nosotros somos candidatos oficiales. Es decir, que cualquier alianza tenga que ser basada en apoyarlo a ustedes dos. O nosotros renunciar, si quisiéramos. Y ni José ni yo vamos a renunciar. Bien. Mira, hay cosas importantes. ¿Qué tú quieres que el que no es reformista, el voto que tú no tienes, que sepa, ahí en San Pedro? El voto que tú no tienes. ¿Por qué debe de mirar para esa fórmula? Primero, porque yo soy un gerente en términos de la municipalidad probado, que demostré con pocos recursos, apenas dos millones y medio de pesos al mes, hice lo que este con 40 millones de pesos mensual. Es decir, el presupuesto mío de todo el año era menos que el de un mes de la actual incumbrete. Y yo hice más con eso que lo que han hecho esto. Yo tenía la ciudad completamente limpia. Yo saqué los vertederos. Habían 125 vertederos improvisados en la ciudad y nosotros los sacamos todos. Y pusimos esa ciudad que parecía un pensamiento. La ciudad más limpia de la República Dominicana, pese a que el huracán George, el 22 de septiembre del 98, le agregó 75 mil toneladas métricas de basura a la ciudad. Y en diciembre ya esa ciudad estaba limpia totalmente. Entonces nosotros hemos demostrado que podemos volver a limpiar a San Pedro, que se ha convertido en un vertedero. Que podemos contribuir a la salud. No a lo que yo he criticado mucho, un ayuntamiento que está siendo constantemente funeraria en el pueblo. Y yo digo que eso es una actitud pesimista. ¿Allá no hay algas? Sí, muchísimas. ¿Qué ha hecho el cabildo actual? Nada, absolutamente nada. Pero todavía hay cantidad de palos del huracán Gini en el malecón y en Playa de Muertos. Y tampoco han sido retirados varios años después. ¿Qué decisión tiene ese partido en cuanto a la candidatura presidencial? Todavía absolutamente nada. ¿Ni Quique? Nada. Eso es bueno. Nosotros tenemos un candidato presidencial que es Quique Antú. Y es el que estamos promoviendo en los actuales momentos. Hay una comisión de discusión para posible acuerdo de la cual yo formo parte. En la que está Rogelio Genao, está Ito Bisonó, está Máximo Castro Silverio, está Luis José González Sánchez y Sergio Mejía de Seliman. Y nosotros nos hemos reunido con el PLD en varias ocasiones. Ha habido cruce de información, consulta, pero no hay hasta este momento nada en absoluto. Es el 16 de mayo. Claro. ¿Tú prevés un crecimiento de tu partido el 16 de mayo? Sí, está creciendo. ¿Y en qué municipios? Nosotros en estos momentos estamos punteros en varias provincias. No solamente en San Pedro de Macorí. Estamos punteros en Bauruco. Estamos punteros en Montecristi. Estamos en parte técnico en Monseñor Noel. Santiago. Sí, está en Santiago, en el municipal. Estamos excelentemente bien posicionados con José Enrique Suez. Estamos bien... ¿Y a quién tienen en Monseñor Noel? Niño Fermín. Es el candidato a senador nuestro. Pero a nivel municipal, por ejemplo, lugares que le ganamos en una ocasión y después lo perdimos como Pedernales, donde está Camañito, el periodista Medrano, está en primer lugar. O en Atomayor, donde está el periodista Dalí Vega, está en primer lugar. En estos momentos. O sea, hay muchísimos municipios donde nosotros hemos buscado personas nuevas, gente con visión, algunos de la sociedad civil, comunitarios, comunicadores. Y eso ha permitido que el partido tenga en estos momentos un posicionamiento mucho más alto que el que tenía en el 2010 o en el 2012. Bien, vamos a dar las gracias a Sergio Sedeño, precandidato a la alcaldía de San Pedro de Macorís, y que nos siga dando los últimos resultados de todo lo que está pasando ahí. Cómo no, cómo no. Siempre es muy agradable estar aquí. Ah, que sigan vendiendo plátano a 8 pesos. No solamente plátano, estamos vendiendo huevos también. Y salami. Y salami. O sea, el que compra un plátano en 8 pesos y un cartón de huevos tiene la comida por la semana entera. Yo vi el camión, yo vi el camión ayer vendiendo plátano, y se me ocurrió que después de terminada la campaña, eso podría ser un negocio que cualquier persona implemente en San Pedro. Claro que sí. Comprar plátano en moca a 5 pesos y venderlo a 8 en Macorís, y es buen negocio. Y el gobierno lo apoyaría, demostraron que era un pungo ponente. Ojalá porque el gobierno, Julito, y tú que conoces bien el sector azucarero, el gobierno tiene una deuda social enorme con San Pedro de Macorís. Sí, pero le decía Manuel Estrella en una conferencia que le dio a ustedes, que ya dejen estar dormidos en su raurele, de que la danza de los millones, la deuda del azúcar, así que comienzan los macorizanos a trabajar para que... En eso estamos. Tenemos un plan de gestión municipal que va a permitir recuperar a San Pedro de Macorís. Adelante, Carlos. Bien, doctor, vamos a recordar a las personas que ahora en Abaste Dominicana ponen la energía del sol más cerca de usted, pues hacen que el inversor que ya usted tiene trabaje con el sol, instalando paneles solares para cargar sus baterías y su consumo durante el día. Si usted obtiene grandes ahorros en su factura eléctrica, produzca lo que consume con Abaste Dominicana, soluciones con energías renovables. 8-0-9-7-6-6-25-87 y 8-0-9-5-9-3-0-8-43. Abaste Dominicana. Volvemos en breve. ¡Gracias por ver el video!